Chavales, en este vídeo os traigo el bug tan famoso de estar volando con los coches, chavales, es una auténtica locura, fijaros porque es de locos Bueno amigos, venga, dale, hacia arriba Chavales, un bug muy fácil, un truquito muy fácil De momento parece ser que funciona con teclado y ratón Lo único que tenéis que hacer es iros aquí en ajustes Veniros en el apartado de teclas, controles de teclado Y tenéis que iros aquí, hacia abajo, donde tenemos el apartado de vehículos, coches, justo aquí Y tenemos que irnos en el apartado de frenar, conductor, frenar, chavales Justo aquí, como veis, tenéis vuestro botón de frenar, que es el normal Y luego aquí en el medio no tendréis nada Yo me he puesto esto, chavales, fijaros porque si tenéis ratón con ruedecita Simplemente tendríais que darle con la ruedecita hacia abajo, una vez, ¿vale? Así, tal cual, aplicáis Amigos, y ya tendríais esto colocado De tal forma que ahora, cuando subáis en el coche Simplemente por darle en la ruedecita hacia abajo Muchas veces, bueno, de hecho lo acabo de hacer una vez Pero si ahora le vuelvo a dar muchas veces A ver qué ocurre, pues es que es una locura, chavales El movimiento que podemos estar haciendo con esto Es una locura Y mira, mira, es que es a la primera Es a la primera Y luego pues podemos, venga, metemos el nitro y nos vamos Bueno, pues chavales, esto De momento lo he encontrado, o sea, se ha encontrado con el teclado Con el ratón, perdonadme Pero podéis probarlo a gente de... De mando Podéis probarlo de ponéroslo en algún sitio Donde podáis estar spameando Muchísimas veces El botón y que de esta manera se bugue, ¿vale? Podéis intentar con algún analógico Quizás os funcione Con el analógico izquierdo, hacia abajo Quizás si le dais muchas veces os funciona Al principio, amigos, con el ratón es como funciona, ¿vale? Es que es una locura esto Incluso podéis volar más alto He visto gente haciéndolo más alto De hecho, si lo empalmáis Uff, 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 uff Bueno, amigos, pues el caso Se hace así el bug, ¿vale? Os dejo el vídeo por el canal si os ha gustado Y os funciona Pues aprovechadlo Que esto lo van a parchear próximamente Dios Así que nada Si os ha gustado el vídeo Os ha servido de ayuda Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Compartir el vídeo Y nos vemos En el siguiente Amigos Gracias a todos Y hasta pronto Chao